¡Suscríbete al canal! 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 perderos ya perderos ya perderos ya perderos ya perderos ya se fecha el sanzik Intermediarios, Jol de Puga, que no son estos Representantes, representantes, larganos ya Intermediarios, Jol de Puga, que no son estos Representantes, representantes, larganos ya Intermediarios, Jol de Puga, que no son estos Representantes, representantes, larganos ya Intermediarios, Jol de Puga, que no son estos Representantes, representantes, larganos ya Intermediarios, Jol de Puga, que no son estos Representantes, representantes, larganos ya Intermediarios, Jol de Puga, que no son estos miracles Intermediarios, Jol de Puga Intermediarios, Jol de Puga Intermediarios, Jol de Puga, que no son estos ¡Vámonos! 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 Empieza la banda, empieza a sonar La vasca despierta en su malestar me pasa de todo y por qué va a dar esta es la venta de un libertad pasa de problemas pasa de problemas pasa de problemas pasa de problemas Dame un poco de luz, solo un poquito Dame un poco de luz, solo un poco En este rincón de la gran ciudad En un mundo aparte debes estar Pero en un paciente de los calos Sientete tú misma y ponme a gritar ¡Pasa de problemas! ¡Pasa de problemas! ¡Pasa de problemas! ¡Pasa de problemas! Dame un poco de luz Dame un poquito Dame un poco de luz 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un paranoico al mundo lo anunció Que la música debía cambiar En el 72 El sol naciente lo vio Era ya toda una realidad El humo en el agua El fin flotó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!